Dos cartas y una flor, solo quedan de mi amor La primera carta es, la que ella me mandó La segunda carta yo, le mandé contestación Pero ya no la encontré, mi carta se regresó La primera carta dice, que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido, que perdone mi error De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero, se rompen corazones a causa del dinero? ¿Y por qué cuando yo me enamoro, tiene que ser de alguien donde brille el oro? Y siempre en el amor, lloro y lloro Se preguntan ustedes, el por qué guardo esta flor Es que es una rosa roja, que nació de nuestro amor La primera carta dice, que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido, que perdone mi error De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó Y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido, porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré Ya te soñaba mi corazón, y por noche ya te estaba Porque ha salado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y para con ella exclusión ¡María, María, María, María Elena! ¡María, María María, linda morena! ¡Anda Morenita! Quiero besar el bonito pelo, quiero besar tus labios rojos El topelo que el infuerto, pero más lindo tienes tus ojos Ven a mis brazos, linda morena, y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas, no había deseado entrar en mi amor Yo me tiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la ve María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena ¡Vamos, María Elena! Quiero besar en tu lindo pelo, quiero besar en tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene sus ojos Ya me retiro con mi morena, por con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la ve María, María, María Elena, María, María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena Gracias por ver el video Si lo nuestro terminó Hace tiempo que juré Hace tiempo que juré Nunca más volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando todo has destruido No pensaste en mi querer No pensaste en mi querer Y hoy quieres volver conmigo No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? ¿Cuánto mucho me has herido? Si sabías de mi querer Y me echaste al olvido No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Y al mirarte otra vez Perdón 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 Ni un adiós Ni un adiós Mis alegrías Mis alegrías Pero al saber Sufes 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 Y así quedé Solo 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 y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Ya ves Hoy que te has marchado No niego que he sufrido Y aunque mucho Mucho te he querido Te he sabido hoy perder Pero solo me resta Pero solo me resta decirte adiós Sí Adiós Y buena suerte Que dispuesto estoy a perderte Y a olvidarme De ti Pero al saber Sufes Sufes Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Me iré muriendo Quise emborracharme Con puro tequila Pero había jurado No volver a tomar Y se va a decir Aquella Que un día Sin decirme nada Con otro se fue Y se va a decir Y se va a decir Quise emborracharme Con puro tequila Con puro tequila Con puro tequila Pero había jurado No volver a tomar Quise maldecir Aquella Que un día Sin decirme nada Con otro se fue Que un día Que un día Que un día Que un día Un día Un día Sin decirme nada Gracias. 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 crecido lo que hay entre los dos está prohibido tú sabes que la gente nos critica aunque así hemos vivido muy felices hoy tenemos que decirnos el adiós ven abrázame y dame tu cariño disfrutemos otra noche de pasión y mañana que despiertes en mis brazos nos daremos para siempre el adiós ven abrázame abrázame muy fuerte ven ven entrégame las mieles de tu amor ven que quiero deshacerme tus entrañas soñar y callar para siempre mi dolor me voy me voy y te sigo amando me voy y te quiero más me separo me separo de ti porque la gente juzga es y te quiero más y te quiero más y te quiero más en mis brazos en mis brazos nos daremos muchas cosas más buenas la guitarra tiene figura y también tiene caderas y la mujer tiene cintura muchas cosas más buenas la guitarra tócale tócale las cuerdas la mujer tócale tócale las piernas por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer a la guitarra la toco un ratito y a la mujer y a la mujer otro ratito también por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer a la guitarra la toco un ratito y a la mujer y a la mujer otro ratito también a la guitarra tócale tócale las cuerdas a la mujer tócale tócale las piernas a la guitarra tócale tócale las cuerdas a la mujer tócale las cuerdas a la mujer tócale las cuerdas a la guitarra tócale tócale las cuerdas a la mujer tócale las cuerdas a la guitarra tócale las cuerdas a la mujer tócale tócale las cuerdas a la guitarra Tócale la cuerda a la mujer Gracias por ver el video 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 No vuelvas Gracias por ver el video 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 ¡Gracias, googleful, blah, 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 blah... Mi un adiós Tú me dijiste Cuando de aquí Tú te marchabas Yo sin saber que me fingías en ti confié mis alegrías, pero al saber, supe perder, y así quedé, solo y muy triste, con mi dolor, iré sufriendo, sin tu calor, me iré muriendo. Ya ves, hoy que te has marchado, no niego que he sufrido, y aunque mucho, mucho te he querido, te he sabido hoy perder, pero solo me resta decirte adiós, sí, adiós y buena suerte, que dispuesto estoy a perderte, y a olvidarme, de ti. Pero al saber, supe perder, y así quedé, solo y muy triste, con mi dolor, iré sufriendo, sin tu calor, me iré muriendo, sin tu calor, me iré muriendo. ¡Gracias! 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 Todo me gusta de ti, de ti todo me ha gustado, contigo yo soy feliz, feliz yo soy a tu lado, yo también te hago feliz, siempre que estás a mi lado, juntos nos gusta vivir, juntos para siempre amarnos. Soy tan feliz contigo, que el estar sin ti, se me hace más eterno, y a través del tiempo te quiero más y más, porque el estar juntos los dos, es para amarnos. ¡Gracias! Todo me gusta de ti, de ti todo me ha gustado, contigo yo soy feliz, feliz yo soy a tu lado, yo también te hago feliz, siempre que estás a mi lado, juntos. Juntos nos gusta vivir, juntos para siempre amarnos. Me voy a separar, de ti, no creas que es falta de cariño, tú bien sabes que yo, te quiero. Menos que para ti yo siempre he sido, lo que hay entre los dos está prohibido. Tú sabes que la gente nos critica, aunque así hemos vivido muy felices. Hoy tenemos que decirnos el adiós. Ven abrázame y dame tu cariño, disfrutemos otra noche de pasión. Y mañana que despiertes en mis brazos nos daremos para siempre el adiós. Ven abrázame, abrázame muy fuerte. Ven, entrégame las mieles de tu amor. Ven que quiero deshacerme en tus entrañas y callar para siempre mi dolor. Me voy y te sigo amando, me voy y te quiero más. Me separo de ti porque la gente juzga cruelmente nuestro amor. Ven abrázame y dame tu cariño. Y mañana que despiertes en mis brazos nos daremos para siempre el adiós. Ven abrázame, abrázame muy fuerte. Ven abrázame. Ven abrázame muy fuerte. Gracias. 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 No sé si tú, donde quiera que estés, al escuchar la canción que tanto nos gustaba, recuerdes lo mucho que nos quisimos, en aquellos días llenos de felicidad, que juntos vivimos. A lo lejos un señor con su guitarra, con su voz melancólica cantaba, la canción que hace tiempo era el tema, de dos almas que en verdad se amaban. Gracias. 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 no existe, pero que fue realidad, esa melodía triste, solo vino a provocar, que de mis ojos brotaran, lágrimas al recordar, una melodía triste, que me ha hecho recordar, un amor que ya no existe, pero que fue realidad, esa melodía triste, solo vino a provocar, que de mis que no duela, se puede maldecir o bendecir, con música la luna se desvuela, y al sol se le hace tarde y al sol se le hace tarde, que de mi vida 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 se le hace tarde, Ya no quiero llorar, ya no te espero Ya quiero sonreír, quiero vivir Si vamos a gozar, yo soy primero Son que yo les doy, ¿quién te va a ir? Adiós y en adelante, yo soy mano Solo cartas marcadas y antes de Y tú vas a saber que siempre gano No vuelvas que hasta ti te haré perder ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.